Con una gran presencia de filmes procedentes de México, el Ecosine International Film Festival tendrá lugar en Zaragoza, noreste español, del 3 al 21 de mayo. Ecosine, que este año cumple su novena edición, tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales de temática medioambiental. La cantidad de películas que nos han llegado para la sección competitiva. El año pasado fueron 300 y este año hemos recibido más de 1.300 películas de 81 países. Yo creo que eso da testimonio de lo que el festival significa ya a nivel global para las realizadoras y los realizadores que trabajan el tema medioambiental. Sobre la presencia de México en la selección de largometraje internacional a concurso, hay un total de 18 películas. Tres son producciones mexicanas. Nos parece importante dar cabida en el festival a todo tipo de problemáticas y también de soluciones, igual que a todo tipo de orígenes según países. Por eso digo que no hay una temática concreta. Tenemos muchos temas. Sigue estando el tema del maíz. Me estoy acordando de una película mexicana que es Sunu, que habla también de la importancia de mantener los cultivos tradicionales del maíz y no perderlos en favor de ese maíz transgénico. Pero también estamos hablando del tema del agua, de la minería hacia el abierto, de las teorías sobre el decrecimiento. Hay muchos temas. El festival no será nada más un certamen cinematográfico sino que va a intentar acoger otras manifestaciones artísticas y culturales en las que se potencia la reivindicación del medio ambiente. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.